Bien, aquí probando. Hola, vamos a colocarnos en vivo también, chequeando conexión. Hola, pues bienvenida a mi live de hoy acerca del arquetipo de Lilith entrelazado con María la Magdalena, porque este es un tema que a mí me apasiona, porque por supuesto entran historias de las diosas, historias como por ejemplo de Afrodita y Artemisa, Isis y todas las grandes diosas que alguna vez gobernaron los cielos, la fe, las religiones, antes de las religiones falocentristas, es decir, antes de lo que los indoeuropeos y más adelante las religiones monoteístas como lo son los hebreos, los cristianos y por supuesto los islámicos cambiaran la historia de nuestras vidas, es decir, la vida de las mujeres. El tema de hoy es fascinante porque nos va a llevar a nosotras a un viaje en un momento de la historia cuando la mujer tenía una forma de vida, de pensar, de relacionarse totalmente distinta, no solo a lo que hoy vivimos y hemos vivido en los últimos dos mil, tres mil, cuatro mil, hasta seis mil años atrás, sino también muy diferente con respecto a nuestra sexualidad y la manera en que nosotras las mujeres entendemos la moralidad y por supuesto los hombres. Pero vamos a empezar por el principio como lo he hablado en otras en otros lives, en otras conexiones y siempre que escuchen mis lives, sea por Instagram o por 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 YouTube, se van a dar cuenta de que yo repetitivamente comparto partes de la historia cuando la religión era la diosa. Básicamente para poder ubicarnos en el contexto que voy a dibujar. En este caso estamos hablando de veinticinco mil, veinte mil, quince mil, once mil años antes de Cristo y inclusive se extiende hasta el año quinientos después de Cristo, donde la religión que gobernaba era la religión de la diosa. En Egipto pues estaban diferentes diosas, pero reinaba por sobre todas ellas Isis, por supuesto en otros lugares era Artemisa, que inclusive en la zona de Canaán, que era enorme, no es lo que ahorita es Canaán en Israel, sino era casi toda la zona de lo que entendemos por Israel, Israel por un sector, Judea por el otro. Pero antes de que se llamara así, pues era Canaán y toda esa zona, imagínense ustedes, la Galia, que es el sur de Francia, todo lo que es Turquía, Egipto, parte de África, toda la zona norte de la India y en ciertos lugares de lo que hoy en día entendemos como Reino Unido, sobre todo la zona de los celtas, era conocida la diosa. Ella era la que reinaba, a quien se le oraba, a quien se le pedía, a quienes se le entregaban danzas, rituales, conexiones con momentos de celebración. Era quien guiaba, a quien guiaba las siembras, quien guiaba la cría, la cacería y sobre todo la sociedad como tal. En general, donde reinaba la diosa, reinaba paridad de género, en general. Eso significa que en la mayoría de esas comunidades, la mujer era muy bien cuidada, respetada, inclusive admirada. Era juez, era comerciante, era la mujer que normalmente guiaba la religión, era la reina de la casa, era capaz de tener una relación con su pareja y luego terminar y tener otra relación con otro hombre y no era considerado nada extraño. Las mujeres, además, eran las grandes consejeras de hombres que eran poderosos y ellas también recibían consejo de otros hombres que eran poderosos. El clero era compartido entre mujeres y hombres. La moral no existía. La palabra moral y el concepto que nosotras entendemos por moralidad no existía. El sexo era sexo, punto. Eso es todo. Era parte de la vida, era como comer, era como bañarse, era como ir de compras de comidas en el mercado, en la plaza, era como parir. Pues el sexo era una parte común y natural de la vida y no tenía ningún concepto de bueno o malo, ni en la mujer ni en el hombre. Pero más o menos cuando ya entran los indoeuropeos, que son 100% falocentristas, patriarcales, de jerarquía piramidal, traen consigo la fuerza del hombre. Y hablo literalmente la fuerza del hombre, la fuerza física del hombre. Y esta fuerza física, que la llaman la era del hacha que mata, the killing axe, esta era viene acompañada de conquistas, de guerras, de matanzas, del dominio en aquello que yo no tengo. Así pensaban los indoeuropeos. Estas ciudades maravillosas son gobernadas de tal manera, funcionan muy bien, tienen grandes sembradíos, tienen cría y nosotros pues venimos del norte, frío, hielo, nieve. Perdemos muchas vidas, perdemos muchas de nuestras siembras también. Mejor conquistamos a la Europa central, lo que llaman el Oriente Próximo y toda una zona más allá que baja inclusive hasta el sur de Canaán. Y por supuesto se apoderan de todas esas riquezas a fuerza física. El hombre, para los indoeuropeos, era superior a la mujer porque su fuerza física lo dictaba así. En cambio, para las comunidades centradas en la diosa, la mujer era sagrada, era importante porque era la dadora de vida. Y la diosa pues era la dadora de vida universal. Entonces, podemos ver ya una contradicción, un choque, un golpe total de culturas y que afecta enormemente a la mujer. Básicamente, porque si la mujer era quien decidía con quién tener hijos y con quién no, y sus hijos eran los herederos, algunas comunidades eran matriarcales, pero todas las de la religión de la diosa eran matrilineales, que es distinto a matriarcado. Eran matrilineales, lo cual significa que las propiedades, el poder, la fuerza de la educación y la cultura viajaba a través del vientre materno. Entonces, los hijos e hijas que heredaban por igual eran simple y sencillamente herederos de la madre. El padre, en ese sentido, no importaba. Importaba la madre. Esto para los indoeuropeos era fin de mundo. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo sé yo? Hombre fuerte, gorila, arcaico, poderoso. Gracias a mi violencia, voy a estar heredando mis bienes a los hijos de una mujer que a mí no me importa quién es. Entonces, comienza el proceso de deshacer la matrilinealidad para que el hombre se asegure que esos hijos que heredan sean suyos. Ahí empieza, es un proceso político económico que utiliza a la religión para poder enmarcar la sociedad en esta manera de manejar la herencia y manejar el poder sobre las tierras, el oro, las joyas preciosas, las construcciones majestuosas o pequeñas, no importa. Y así, poco a poco, comienzan a socavar no solamente el poder de la mujer, sino la libertad, porque para asegurarse de que el hombre tal era el padre de tales hijos, tenían que clausurar la libertad sexual de la mujer. Y a través de leyes de violencia, de persecuciones, comienzan a mermar esa libertad, no solamente sexual, sino que además se expande en todo el sentido de la palabra, porque la matrilineal, matrilinealidad comienza a desaparecer. Después viene, pues, nuestro querido Abraham, más tarde Moisés, junto con todo ese enorme grupo humano que huye de Egipto en el éxodo para esa tierra prometida que muchos años después logran llegar a lo que ellos consideraron que era la tierra prometida. Básicamente, lo que hoy en día entendemos como Israel y que en aquella época era Canaán. Un enorme, gran espacio que muchas personas creen que era un desierto, un lugar abandonado. Y no es así. Eran grandes ciudades pobladas con miles de personas cuyas religiones eran en base a Artemisa, Isis, Inanna, en algunas palas Atenea y otras diosas más, según la cultura de cada quien. Pero aún cuando cada una tenía una, dos o tres diosas preferidas, por encima de ellas normalmente estaban Isis y Artemisa. Entonces, en ese proceso monoteísta, pues, quieren eliminar a todas las diosas y todos los dioses y para eso tenían que Moisés, sus hijos. Acuérdense que las doce tribus de Judea son los hijos de Moisés y nietos de Moisés. Estas son las doce tribus. Y esos hijos de Moisés más sus seguidores iban masacrando, no se crean que era una bella historia donde llegaron a una tierra desértica o una tierra verde hermosa. No, no, no. Ellos fueron dominando, masacrando con esa mentalidad también patriarcal del más fuerte y gobernando entonces cada una de esas ciudades. Después de Moisés, sus hijos continúan con esta conquista de ese territorio y finalmente se adueñan no solamente de las tierras, de la sociedad, sino de la cultura. Se adueñan de la manera de relacionarse y ellos ya conectados anteriormente con la influencia indoeuropea, también imponen a un dios que es varón, hombre y que asegura que en la divinidad solamente hay hombres. Se elimina la diosa, se elimina Isis, se elimina Artemisa y cualquier persona que siga Ashtar T, por ejemplo, que es la diosa clave antes de que los hebreos fueran solamente seguidores de Yahvé, eliminan todas esas diosas y deciden que en la divinidad solamente existe la imagen del varón, más nada. Si en la divinidad solo existe un varón, eso quiere decir que en la tierra el único heredero de Dios puede ser un varón. Y de esa manera con la religión logran destruir lo que es la igualdad, la paridad, la unión, la complementación entre mujer y hombre. Y la mujer cada vez más pierde más derechos, más espacio, más libertad y más autoestima, autovalía y su posición en cualquier parte o estratos de la sociedad. Su lugar sagrado en el clero también comienza a ser mermado y luego desaparecido. Esto tomó muchísimos años, no, no, tomó milenios. Porque entendamos que la religión de la diosa era muchísimo más antigua y hoy por hoy, si sumamos los milenios en que la gran diosa y sus representantes gobernaron la divinidad y por ende a la humanidad y por ende a la humanidad en esas zonas, es muchísimo más tiempo de lo que nosotros conocemos como la vida del monoteísmo. Muchísimo más tiempo. Entonces, en medio de todo eso estaba el mito de la creación, la creación de la humanidad. Los aborígenes de Australia tienen uno, en Centroamérica el Popol Vuh, y así en la India tienen otro, donde Brahma cumple con una función clave que estratifica según los puntos de su cuerpo las castas humanas en el hinduismo. Y así, cada una de las culturas tiene su propio origen. Y en el caso de los hebreos es, por supuesto, la historia de Adán y Eva, el Génesis. Ah, no, perdón. Ah, no, no es Adán y Eva. Es Adán y Isis. Lilith, perdón. Adán y Lilith. Originalmente, el Génesis de la humanidad era la creación de la misma tierra por ese dios varón, que no era en ese momento solo varón. Tenía una influencia de Ashtarté o de Asherah, donde la presencia todavía de lo femenino contribuía a la creación, a ese Génesis de la existencia de todo en el universo. Entonces, Lilith y Adán fueron creados al mismo tiempo. Como Lilith está todavía conectada con la presencia de Asherah, Ashtarté, Isis, Artemisa. Quiere decir que esa Lilith tenía la descripción de las mujeres de esa época. No había moralidad, no había concepto de represión alguna, de inferioridad. No existía, como ya les he dicho, una condición menor, sino más bien igual de poderosa. Así que esa Lilith estaba descrita, concebida con esa mentalidad. Y entonces aparece el Génesis con Lilith y Adán. Poco después, no mucho después, poco después, los escribanos, los grandes reyes judíos, los grandes sacerdotes hebreos deciden que eso no puede ser porque mientras Lilith sea la primera mujer creada por Dios y se crea la igualdad del hombre y además no cumple con la nueva moralidad que están instaurando ellos, entonces hay que erradicarla, hay que echarla del paraíso. Entonces comienzan a crear los conceptos de moralidad. No existía, recuerden, lo repito una y otra vez, no existía eso en la vida humana, no existía. Entonces comienzan a crear el concepto de moralidad y para que las mujeres y los hombres entendieran lo profundo que era el concepto de moralidad, deciden que Lilith se revela ante Adán y le dice, yo no quiero estar debajo de ti cuando hacemos el amor, cuando tenemos sexo. Yo quiero estar también arriba y dicen entonces el clero que, por supuesto, Adán se supone que se niega y dice, ¿cómo osas tú estar queriendo ponerte encima de mí? Si yo soy el hombre, el hombre siempre tiene que estar encima de la mujer. Paralelamente, Asherah, la esposa del gran Dios, que antes era al revés, antes ese Yahvé era el hijo pareja de Asherah. Y esa tría de hermano, hijo, consorte, era Yahvé de Asherah y luego cambian de lugar. Entonces cambian de lugar a Asherah y la ponen debajo, no arriba, no igual, sino debajo. Y por ende a Lilith también. Entonces dicen que Lilith es tan rebelde, tan irreverente, tan grosera, que decide irse del paraíso del Edén y reta a Dios y le dice, si yo no voy a tener lo que yo quiero, me voy. Y entonces Lilith sale por su cuenta, su voluntad, se va del Edén y además se va hacia el mar rojo y él comienza el color rojo, la sangre, la menstruación de la mujer, a transformarse en algo impúdico, sucio, prohibido, negativo, hasta el punto de que cuando nosotros, en cualquier parte de cualquier ciudad del mundo, vemos un semáforo en rojo y eso significa detente. Cualquiera en los niños pequeños, el color rojo es la cruz roja, es malo. Entonces ese color rojo que antes caracterizaba, era uno de los colores que caracterizaba a la religión de la diosa por ser el color de la menstruación de la mujer, la dadora de vida, ella se va entonces a ese mar rojo, ahí se retira, los cuatro ángeles son enviados por Dios para que la torturen, la persigan, la castigan y cuando estos cuatro ángeles se dan cuenta que ella está decidida a nunca volver al paraíso porque no quiere jamás estar subyugada a Adán y menos a ese Dios varón, entonces los cuatro ángeles dicen no podemos hacer nada con ella, ella no va a cambiar de opinión, entonces ella decide quedarse, ellos deciden dejarla en paz sin antes condenarla y es condenada, según el clero hebreo, a ser un espíritu demoníaco, negativo, una de las, digamos que primeras mujeres llamadas prostitutas, rameras, impúdicas, impuras y con esta condena la acompaña además que ella como ahora no puede tener hijos con Adán porque está sola, ella busca hombres para seducirlos, tentarlos, poder procrear con ellos pero sus hijos en general son todos demoníacos y de hecho está imágenes que parecen unas gárgolas que son los hijos de Lilith que son demonios que están allí buscando quitarle los hijos a otras mujeres si son hembras a los 20 días de nacido, si son varones a los 20 días de nacido, es decir, mueren porque Lilith está buscando quitarle a las mujeres lo que ella no pudo tener. Crean toda esta mitología, crean toda esta leyenda, toda esta historia e inmediatamente crean a una nueva mujer, esta vez de la costilla del hombre, definitivamente inferior, es un pedazo de él, el hombre concibe a una mujer y desaparece a Shedah desaparece totalmente de la divinidad y hay un Dios varón que crea vida sin la presencia de lo femenino y además crea un ser humano varón del cual se crea a la mujer. Es decir, que la importancia de dar vida desaparece totalmente. Todo lo que respaldaba a la gran diosa, que es la naturaleza, los ciclos, la vida, el parto, el amamantar, el criar, la herencia a través del útero, todo eso desaparece, porque ya ni Dios ni el hombre humano necesitan a una mujer para conectarse con la vida y la procreación. La mujer entonces es inútil. Por supuesto, esta Eva no queda solamente como una extensión o un pedazo vivo de un hombre inferior, sino que además toda la simbología que representa la gran diosa y que los del clero y la aristocracia hebrea, así como la indoeuropea, no logran borrar, deciden utilizarla a favor. Vamos a poner el árbol sagrado que representa a Shedah y que está en todos los templos de millones de millones de millones de kilómetros de la humanidad en ese momento y vamos a considerarlo, el árbol sagrado, prohibido. Está allí, pero no lo puedes tocar y solamente puede existir en el Edén. Está prohibido. No puedes comer de sus frutos. Los frutos del árbol de Asherah, de la divinidad femenina, de la gran sabiduría divina, de la sofía. No puedes comer de esos frutos. Llámese de la vida, del conocimiento, de la sabiduría. No puedes tocar ese árbol. Es decir, el árbol de la gran diosa. Y su serpiente, que siempre representó la capacidad de regeneración, de soltar lo viejo y conectarte con lo nuevo. Es decir, dejar ir aquello que ya toca que muera y conectarte con la vida, con el renacimiento, también la transforman en un ser demoníaco. Ahora, no solamente Lilith es demoníaca y sus hijos, sino ahora también la serpiente. Entonces, dicen, Eva tiene que ser estúpida para que nosotros tengamos base para considerar a la mujer humana estúpida. Entonces, ella es tan estúpida que se deja convencer por la serpiente endemoníaca de comer del árbol prohibido, que originalmente era de ella, es su derecho, es nuestro derecho, es nuestro. Ese árbol es nuestro, es de las mujeres. Entonces, no, ahora está prohibido. Y ella es tan estúpida que se deja tentar por esa serpiente demoníaca. Que lo podemos ver en el libro de la selva, del que Walt Disney, donde la serpiente le dice a Molly, confía en mí, confía en mí. Y de ahí en adelante, la serpiente se transformó siempre en un ser de tentación. La sensación, obviamente, representaba la sexualidad, tanto el hombre como la mujer, la energía tántrica, la energía de conectarte con tu alma a través del cuerpo y uniéndote hacia otro ser humano, juntos multiplicar esa energía. Eso lo condenan, lo destruyen, porque tienen que instaurar la moralidad. Y la moralidad tiene que socavar la libertad sexual de la mujer. Entonces, Eva, que es estúpida, pues se deja tentar por este demonio de la sexualidad, de la libertad, de la inmoralidad, y la hace comer de un fruto del árbol prohibido, que nunca fue una manzana, pero al mundo occidental le encanta decir que es una manzana. Y come ese fruto, y como ella es tántrica, es una mujer que convive con el hombre, se lo da a su pareja, que es Adán. Porque cómo va a comer algo que no va a comer, cómo ella va a tener algo que no va a hacer con él, cómo ella va a existir sin él. Entonces, se lo da, y Adán cae en el embrujo de esa estúpida y se come el fruto. Esto es lo que realmente está detrás del mensaje que el mito de Adán y Eva genera. Entonces, por supuesto, ya tenemos a Lilith, una inmoral, sinvergüenza, ramera, y tenemos a Eva, estúpida, que se deja tentar, que se deja, es tan débil en todo el sentido de la palabra, que qué vergüenza. Entonces, ambas son condenadas. Ahora, Eva es condenada a llevar la vergüenza de la humanidad, y que por culpa de ella, todos han perdido el Edén. Entonces, en todas las religiones, las tres religiones monoteístas, una detrás de otra, en separaciones de siglos, una de la otra, conllevan esta historia, porque por supuesto les conviene. Claro que les conviene, porque son patriarcales, falocentristas. Así que, la patrilinealidad se protege con este mito. De tal forma que, cuando se escribe el Antiguo Testamento, porque antes era solamente transmitido de palabra, cuando se escribe el Antiguo Testamento, y unos siglos después, Eshra, uno de los grandes escribanos hebreos, termina de concretar las historias donde el sexo, que si, lujuria, etcétera, termina de socavar la libertad de la mujer, comienzan, por supuesto, persecuciones. Porque, el mito no era suficiente. El mito no era suficiente. Lilith, y ser llamada, y ser odiada, endemoniada, y Eva, ser estúpida, expulsada, y además condenada, no era suficiente. El poder, el amor tan grande, y la búsqueda de la psique, de un balance entre lo masculino y lo femenino, tanto en la divinidad, como en el cuerpo, como en la sociedad, como en la naturaleza, era tan fuerte, que el mito no fue suficiente. Tampoco fue suficiente, ya ve. No lo fue. Las tribus, algunas de ellas, sobre todo la Benjamita, seguían protegiendo a Asherah. Arte Misa, seguían respaldando a Artemisa. Seguían respetando a Isis, las grandes madres de la vida. Y, por supuesto, aparece un Jesús que proviene de una familia noble, criado de una manera muy particular, porque su madre, María la Madre, de familia noble, de mucho dinero, su hermano, José de Arimatea, uno de los grandes hombres poderosos del grupo y del clero hebreo, en ese momento, de muchas tierras y muchas propiedades, ella que, ojo, de reputación dudosa, pues tiene este hijo, que después dicen que un ángel, pues entonces la comentó, que fue Dios quien la inseminó, tal cual como Zeus hacía. Escuchen la mitología. Zeus bajaba del Olimpo e inseminaba a la mujer que le daba la gana y se violaba a la mujer que le daba la gana. Bueno, este Dios, ya ve, es como un Zeus, totalmente. Simplemente, sin pedirle permiso a la María, que tendría unos 14, 15 años, la insemina, hoy en día lo llaman violación. En fin, entonces, este ya ve, la insemina sin que ella le dé permiso, ni se entere cuándo. Ese es el mito que se crea. Para aquellos que estamos un poquito más allá o más acá, pues ya sabemos que hubo un soldado fenicio que estuvo con ella en sus relaciones porque era parte del ejército, la milicia romana, porque todo eso después fue invadido por lo que es Roma, el imperio romano. Y ella, pues, por supuesto, tiene este muchacho que es un genio. Un genio en todo el sentido de la palabra. Y que es educado luego por los grandes maestros rabinos. Y él alcanza en muy poco tiempo altísimos niveles de ascenso en la formación rabínica. Entonces, Jesús es un genio. Un genio que está buscando una revolución política, no solamente religiosa. Y este hombre quiere la igualdad social y religiosa. Quiere la igualdad de todos, incluyendo a la mujer. No como la revolución francesa a finales de 1700, no. Que Rousseau consideraba que la igualdad social no incluía a las mujeres. No, esa revolución francesa no incluía a las mujeres. La revolución social y los derechos civiles eran solo para los hombres. Bueno, de esa misma manera se crea una revolución. Pero en esta ocasión Jesús considera que la mujer es parte. ¿Por qué? Porque la influencia de Asherah era muy fuerte. Y en la zona de Canaán, Artemisa e Isis todavía estaban respirando, pero de una manera fortísima. Y en la zona de Galilea, la diosa más amadas eran Asherah y Artemisa. Entonces, por supuesto, él busca esta unión, esta revolución a través de Dios, ya ve, que no considera él un cambio de religión. Él nunca creó el cristianismo. Dios jamás fue cristiano. Él nunca buscó, Jesús, perdón, cambiar la religión judía. Solo revolucionarla, evolucionarla, elevarla a otros niveles sociales. Entonces, conoce a María la Magdalena proveniente de una familia también muy poderosa de un padre que tenía tierras desde la Galia hasta la zona de la Magdala y más arriba hasta abajo, Betania. Tenía cualquier cantidad de tierras, siete castillos, dicen ellos, que fueron repartidos porque su padre, Benjamita, pues pertenecía a la creencia de la grandiosa, donde la mujer tiene los mismos derechos. Así que el padre reparte su herencia entre sus dos hijas, Marta y Magdalena, y su hijo varón, Lázaro. El varón siempre tenía más, pero las dos hijas eran independientes, eran mujeres muy ricas. Y por supuesto, esa familia que poseía todas esas tierras era de una influencia muy grande en ese territorio, que aunque fuese hebreo, tenía, como ellos, tribu Benjamita y además la zona, una influencia muy grande de la diosa y de los conceptos de la diosa. Como tal, María Magdalena, pues, pertenecía a esta cultura. ¿Qué hacen los hebreos una vez que ellos dos se unen? Colideran, ella se trae a las mujeres, Jesús tiene una influencia muy grande en los hombres y crean una comunidad que los sigue a donde quiera que ellos van, sumamente poderosa. De esas mujeres había treinta, que eran las discípulas, específicamente así como estaban los discípulos. Y entre esas discípulas había apóstolas o apóstoles mujeres. Estaba la madre de Juan el Bautista, Salomé, está por supuesto la madre de Jesús, estaban otras grandes mujeres y la líder era María la Magdalena. Pero además, ella se hace líder de los hombres también. ¿Por qué? Porque ella tiene una genialidad compatible con la de Jesús. Su elección, la elección de Jesús es muy inteligente y además sabia. Elige una mujer que está a su nivel. Ambos de familias nobles, ambos geniales, y digo genial en el sentido de la palabra, y ambos con una conexión espiritual sumamente profunda. Por supuesto, Jesús le pide a ella que renuncie a sus rituales que ella tenía a la gran diosa y se enfoque solamente en Yahvé. Hasta ese momento, María la Magdalena era una judía impura, porque no solamente creía en Yahvé, sino también creía en Asherá o Artemisa o Isis. Y él le pide que renuncie a esos rituales y se entregue solamente al judaísmo para evitar problemas o tener más influencia. Lo que sí sabemos es que ella tiene la manera de atraer a los paganos a Jesús, no Jesús. Ella es la que tiene esa atracción de los judíos impuros, de las mujeres y de los paganos que creen en Isis, Asherá, Ashtarté, Ignana, Artemisa, etc. Ella es la que los trae y crean un manejo poderosísimo en todo ese mundo. Pero, por supuesto, Jesús es crucificado, ella huye, huye primero a Alejandría, luego huye a lo que hoy en día conocemos como sur de Francia, la Galia, donde la diosa seguía siendo la que gobernaba. Aún cuando había una comunidad enorme de judíos, judíos impuros y paganos conviviendo juntos, todos, todos y los templos de las diosas en el sur de Francia son extraordinarios. De hecho, fueron tapados por iglesias católicas, como se hizo con la Inquisición en todo lo que es las Américas, donde había un templo, construían una iglesia católica. Entonces, todos estos templos eran como, por supuesto, el refugio de ella y de sus seguidores. ¿Qué hacen los hebreos? Y luego los cristianos ortodoxos. ¿Cuál de los dos podría ser el más indicado para socavar a María Magdalena y a cualquier mujer judía, judía impura o pagana, y luego cristiana, que osara creer en la mujer y creer en una divinidad femenina que podía o no convivir con la divinidad masculina? Pues llamarlas ramera, tal cual como hicieron con Lilith. Vamos a Lilithificar a María Magdalena y vamos a continuar con el asedio a las mujeres a través de la moralidad. Por supuesto, deciden que de todas las mujeres vivas tenía que haber una representante humana de Lilith. Tenía que existir una mujer que fue creada a la par del hombre, Jesús Magdalena, Adán, Lilith, pero que ella pierde noción de su lugar y ella misma deja su tierra, como hizo María Magdalena, que deja su tierra y migra a otra tierra donde está endemoniada. Es decir, en la Galia ella está endemoniada. Entonces, Lilithifican a María Magdalena para que la gente no la siga, para que la gente la rechace. Si yo sigo a la Magdalena, soy una ramera. Y los hombres decir, no puedo estar con una ramera. Yo tengo que proteger a mi familia, mi herencia, mi linaje. Así que no puedo estar con ninguna mujer que crea, se acerque o piense parecido a lo que podría ser la cultura de las diosas o de, en este caso, María Magdalena. Y María Magdalena se transforma en la Lilith viva. Es transformada en la Lilith viva. Cuando Jesús desaparece, María Magdalena deja esa tierra, pues los hay apóstoles que se fueron con María Magdalena, como Felipe, y otros apóstoles que se fueron con José o con Jaime, el hermano de Jesús. José, no, perdón, con Pedro. Pedro era misógino. Eso lo sabemos todos los que tenemos algún concepto de lectura más allá de lo que nos han enseñado. Pedro era un misógino. Y, por supuesto, su enseñanza era en contra de las mujeres. Las mujeres son menos. Y cree en poner a un lado, borrar, eliminar, desacreditar todas las enseñanzas de una mujer que fue considerada la apóstol de los apóstoles con Jesús vivo. Es decir, desobedece las palabras de Jesús. No en vano lo niega tres veces. Entonces, en base a las enseñanzas de Pedro y Jaime, que fueron también crucificados más tarde, aparece Pablo y toda su creencia, toda su manera de crear lineamientos en el cristianismo ortodoxo, total y absolutamente misógino, total y absolutamente falocentrista, total y absolutamente patriarcal. Es decir, el patriarca único, solo tiene que ser varón. El papá, papá de todos, patriarcal y las religiones ortodoxas en sus diferentes estilos, todavía no existía el catolicismo. Comienzan a discutir con la otra tendencia judeocristiana o cristiana, que son seguidores del mensaje original de Jesús, donde hombre y mujer son uno y donde Magdalena es muy importante, donde las mujeres continúan teniendo un lugar clave en el clero, en las enseñanzas del mensaje de Jesús y continúan siendo mujeres de una libertad y unos derechos absolutos. Entonces, viene esta contraposición, esta lucha entre los cristianos ortodoxos, los hebreos, los judeocristianos y los cristianos gnósticos, así lo llaman, los cristianos gnósticos. Se les coloca nombres ortodoxos y comienza la diferencia entre las dos tendencias y, por supuesto, los hebreos continúan socavando a la mujer y los ortodoxos dicen, vamos a hacer lo mismo que los hebreos, vamos a hacer lo mismo que hacen los hebreos, porque nos conviene mantener esta forma de gobierno, de poder, de influencia, de superioridad, de supremacía. Así que, con el apoyo de Constantino, en el año 315, Constantino dice, necesito que una religión vuelva a unir mi imperio. ¿Cuál puede ser? La cristiana es mejor que la judía, porque su madre era cristiana, no porque él creyera en Cristo. Constantino fue bautizado antes de morirse y por comando de su madre, pero a él le conviene los cristianos y los cristianos ortodoxos, cristianos para complacer a su mamá. Él pudo haber elegido a los judíos, pero eligió a los cristianos y eligió a los cristianos ortodoxos porque son patriarcales y Constantino era patriarcal. Él era adorador del sol. Entonces, se pone de acuerdo en el consejo de Nicea en que las diferentes tendencias ortodoxas asuman el poder de la religión en el imperio romano y él les da total libertad a esos cristianos y todos los padres de las diferentes iglesias o sectas cristianas ortodoxas asumieron el poder, se organizaron y decidieron que tenía que haber un obispo, un arzobispo y más más adelante un papa para que hubiese una jerarquía y pusiese orden en el cristianismo ortodoxo. Por supuesto, comienzan las guerras entre los cristianos, pero también había que desaparecer a los judíos y terminar desaparecer a la diosa. Es decir, la guerra que aparece en el imperio romano, que no solamente era para defenderse de Attila y sus locos seguidores, sino también para desaparecer a los judíos, desaparecer a los gnósticos, cristianos gnósticos y desaparecer el poder de la diosa. Fue enorme, guerras, matanzas, persecuciones, leyes, condenas, por supuesto, las quemas, las crucifixiones no pararon, se multiplicaron. Y ya para el año 500 después de Cristo aparece este nuevo papa, primero obispo, Gregorio el Magno, era como el 519 cuando él era obispo y para finales de esos años 500, él es nombrado en el 590 y algo, él es nombrado papa, la máxima autoridad del cristianismo. Ya los gnóstico, ya los gnósticos estaban prácticamente desaparecidos de la tierra, quedaban focos en sur de Francia o la Galia y en otros lugares más. Por supuesto, este papa dice, Magdalena, Lilith, Sonuna, pero yo tengo que lograr que sea todavía más fuerte y envío dos comandos clave. A todas las religiones cristianos ortodoxos y por supuesto la de él, que ya era la primordial, era la católica y ordena destruir hasta la última piedra de cualquier templo que tuviese que ver con la diosa. O montar encima un nuevo templo católico para que las personas que van para allá a orar a la diosa se rindan a esta nueva, bueno ya no esta nueva, pero esta nueva religión para estas dos personas. Estamos hablando de judíos, estamos hablando de cristianos y estamos hablando de paganos. Y por supuesto se decreta hereje a cualquier gnóstico, a cualquier cristiano de cualquier otra tendencia y cualquier otra persona, no importa de qué religión fuese, que no estuviese a los pies del papa y del cristianismo ortodoxo, en este caso el catolicismo ya. Entonces el segundo comando fue que María Magdalena oficialmente, no es porque un consejo en Nicea y cien años después en Éfeso y cien años después en otro lugar, no, él ya, el papa decreta formalmente que ella es una prostituta. Y le dice a los del clero que enseñen que la prostituta que entró a redimirse frente a Jesús era María Magdalena, que realmente no lo era. Y hace el cruce para que termine de formalizarse la imagen absoluta de una Magdalena prostituta que nunca lo fue. Es tan fuerte esta imagen que inclusive hoy en día Netflix saca esos documentales sobre la nueva imagen de María Magdalena, que es una mujer poderosa, sí, tiene dinero, etcétera, pero es prostituta. Y entonces inventa que ella fue, se la casaron con un viejo y ella se escapa y entonces que la meten a prostituta. Después hay otras historias donde el esposo la vende como prostituta. En fin, hay diferentes maneras de seguir justificando la historia de que era una prostituta, de que cuando se habla de que Jesús le sacó los siete demonios es porque era una prostituta. Y todas las películas de Hollywood la entierran, la lapidan con la palabra prostituta, vez tras vez en los templos, en las películas, en la televisión, siglo tras siglo, tras siglo, tras siglo. Entonces hoy en día personas como yo hablamos de una mujer que tiene una fuerza de independencia, que es el arquetipo de Lilith, que toma de manera autónoma su vida y su sexualidad. Y que es condenada a ser llamada ramera, una ramera que es tan, pero tan irreverente que ella misma deja el Edén por su propia voluntad y le da la espalda a Dios. Entonces María Magdalena carga con esa imagen y con esa mentira, con esa tergiversación de un arquetipo. En realidad, Lilith, lo que era una mujer inteligente, independiente, autosuficiente, se fue, dijo, yo no voy a estar sometida, se fue. Y a lo mejor, a lo mejor, en la historia original, ni siquiera Adán se quejó, a lo mejor simplemente era un hombre o una mujer que así como dos leones, dos jirafas, dos pájaros, águilas, dos peces, tiburones, así como ellos, que eran Adán y Eva. A lo mejor, eran solamente así, pero la historia va tergiversando para conveniencia de lo que se está trabajando en la política y en la economía del mundo en aquella época y hoy por hoy. Hoy por hoy, hoy por hoy, yo escucho a mujeres que están hablando y están haciendo viajes para seguir las rutas, los pasos de María Magdalena y siguen negando que la hija que llega con ella a la Marie de la Mer, que en verdad era Ria, pero luego se llaman les Marie de la Mer, o sea, las Marías de la Mar, que esa Sara niegan que sea hija de ella. Porque son católicas que están evolucionando en su entendimiento de la Magdalena, pero que todavía no pueden aceptar que ella tuvo relaciones sexuales con Jesús y por ende quedó preñada y por ende dio a luz a dos hijos, dos morochos, es decir, unos morochos, varón y hembra. No lo aceptan, entonces se siguen agarrando de historias católicas que tergiversan la identidad de una Sara que su rostro está de negro para tapar su identidad, eso es lo que simbólicamente significa, así como las vírgenes negras en su mayoría y por ende enseñan eso, porque no se atreven a admitir que Jesús era un ser humano que conllevaba una vida con una mujer que se dice que las bodas de Canaán eran las bodas de ellos dos se niegan porque necesitan, digo yo, más tiempo para asimilar la humanidad de Jesús y soltar el concepto de que la divinidad solo la tiene el varón, el hombre todavía no han migrado a una convivencia divina de lo femenino y lo masculino de la gran diosa que puede llamarse Ashera Isis o Artemisa con ese Yahvé o ese Dios Padre, porque si hay un Dios Padre hay una Diosa Madre todavía no logran migrar para allá, pero van con grupos de mujeres y les inculcan con mucho poder de influencia el que todavía no asimilen el verdadero rol de María Magdalena pero es una mejora, es una mejora, definitivamente estamos mejorando por lo menos se le dibuja ya como no prostituta o se le dibuja como prostituta pero con carácter, riqueza, nobleza, es decir, hay una pequeña mejoría en muchas de estas personas que llevan a la gente a viajar y esto lo aclaro porque las personas que vayan a viajar conmigo para Israel en febrero del año que viene, no van a viajar con Hollywood ni con Netflix y no van a viajar con las versiones católicas van a viajar con la historia con lo que los eruditos, los arqueólogos, las expertas, académicas, investigadoras, historiadoras con lo que ahora se está retraduciendo y reinterpretando de todos los hallazgos que hay debajo de los templos donde están las vírgenes negras donde están retazos de Isis, restos de Artemisa lo que ellos están sacando al aire que fue callado durante tanto tiempo eso es lo que ustedes van a escuchar ustedes van a escuchar esta historia ustedes van a escuchar donde Lilith, donde Eva tienen otro arquetipo, otro mensaje van a escuchar donde la Magdalena vivió y era una mujer grandiosa antes de conocer a Jesús Jesús no la hizo grande Jesús la hizo famosa pero no grande y van a escuchar a una mujer que caminó a la par de Jesús y que sembró una creencia de compasión de amor de grandeza de alma y de divinidad como derecho de todos yo lo digo de esta manera la divinidad y la dignidad es un derecho inherente de todos los seres vivos todos y ese es el mensaje que ellos dos emanaban y es el mensaje que ella continuó emanando y que fue escrito después en su evangelio con un camino hermosísimo donde a través de los ocho frutos que ella visiona primero siete y el último ya es la elevación total donde esos siete frutos más el octavo del árbol sagrado de Asherá el árbol sagrado del Edén el árbol que nos pertenece que es la representación de la Sofía nosotras vamos a conocer nuestro justo lugar en la divinidad, en la historia, en la sociedad, en el liderazgo, en nosotras mismas entonces hago una invitación dos invitaciones uno estoy regalando estoy regalando cuatro semanas de curso cuatro módulos que voy a hacerlo a través del grupo WhatsApp que he creado para que escuchen esta historia más detallada con lecturas, imágenes y además los arquetipos que representa María Magdalena que no es solamente Lilith y junto con eso el evangelio de María Magdalena la historia de los evangelios canónicos apócrifos y por supuesto otros que la gente no suele conocer para luego pasar a su mensaje en el evangelio los ocho frutos y finalmente en nuestro aprendizaje hoy en día como nosotros lo elaboramos hombres y mujeres están bienvenidos todos todos están bienvenidos es un regalo que les estoy haciendo cuatro semanas de un curso a través de WhatsApp sobre la otra historia de María Magdalena la otra historia de las religiones la otra historia de los evangelios y por supuesto la otra historia de los frutos del árbol sagrado según el evangelio de María Magdalena busquen en mi bio de Instagram ahí está el enlace gratuito clic se registran les llega un mail con el enlace y entro en el grupo WhatsApp y el 4 de octubre comienzo a dar información y cada después de cada módulo el cerro de cada semana abro el grupo para que la gente pregunte comente y se exprese y el segundo anuncio es una y otra vez el viaje a Israel en febrero del 2024 del 20 al 27 de febrero y cerraremos el viaje bajo la luna llena en el desierto entendiendo que quizás esa María preñada llena de dolor y lágrimas acompañada de un José posiblemente era o no era la madre de Jesús y José es su esposo posiblemente era María la Magdalena que estaba preñada cuando Jesús fue crucificado y huye por el desierto llevada por José de Arimatea el tío de José con un séquito de personas enormes que llamaron los pastores que acompañaron a ese parto que eran el apóstol Felipe las treintenas de mujeres entre ellas Salomé y por supuesto muchos otros hombres como Maximino y otros más para comenzar una nueva vida en un nuevo lugar todo esto lo vamos a ver tanto en Israel como en el curso así que vayan a mi perfil y busquen los enlaces empápense entren en el grupo WhatsApp y llénense de esta información con más detalle y por supuesto con la oportunidad de poder compartir conmigo directamente vale me encanta este regalo que les estoy dando y además yo sueño con estar en esas tierras en esos templos en esos mosaicos descubriendo junto con ustedes simbología oculta historias debajo de las piedras sentir la tierra la arena sentir el mar de Galilea pero visto no solamente desde la otra historia de la Magdalena es desde la verdadera historia de la Magdalena independientemente de la religión independientemente de cualquier religión que tú seas cualquier religión que sea cualquiera es simplemente la historia de ella y es poner a un lado todo lo que nos han enseñado porque y con esto voy cerrando la historia no es como nos la contaron inclusive no es como nos las cuentan así que los espero en mi grupo WhatsApp búsquenlo en mi perfil y claro está también entren a la página de Wow por el Mundo para que vean que hermoso el viaje que vamos a hacer gracias por acompañarme este hermosísimo grupo en Instagram pues tenemos bastantes personas gracias por todos estar a ver hombres y mujeres me encanta cuando hay hombres conectados porque esto no es solo para las mujeres esto es para todos gracias Douglas gracias Raisa por estar siempre conmigo 20 de viaje mi primo Enrique el rey del café aquí en Venezuela vamos a ver está ay Janet Jennifer ¿cómo estás? gracias este bueno tenemos muchísima gente Avgini honor que me haces estar aquí conectada hoy Aristides canto tiempo sin verte bueno hermosos y hermosas los espero en el grupo WhatsApp lo vamos a pasar muy bien aprendiendo otra historia de la otra historia gracias y nos vemos hasta luego a ver y también me voy despidiendo de aquí gracias por acompañarme por Facebook y los espero en mi próxima transmisión el próximo mes vamos a ver gracias